Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el vivo de hoy. Hoy decidimos hacer un especial, dada la coyuntura y cómo se están acelerando algunos tiempos políticos, y esto ameritaba que discutiéramos hoy toda la situación que acontece a partir del juicio con Cristina, de las movilizaciones, y para discutir por qué no solo son chorros, y acá estamos englobando a la dirigencia política en general, a toda la dirigencia política burguesa, porque son peor que chorros en el sentido de su responsabilidad en fundir este país, responsabilidad compartida con el conjunto del empresariado argentino, y también vamos a hablar un poco en relación con las movilizaciones, con la dinámica política, cómo en su egoísmo y en la búsqueda de objetivos políticos limitados, también avanzan en un sentido político muy peligroso que puede poner incluso al país al borde de un escenario de guerra civil, de emergencia del fascismo, de distintas posibilidades que se van generando a partir que esta dinámica política se desarrolla. Entonces, la idea es empezar a discutir estos temas con Fabián Agari y conmigo Marina Cabat. Vamos a arrancar con la situación procesal y qué nos dice el juicio a Cristina, no solo de Cristina, sino del conjunto del sistema político argentino y el sistema empresarial argentino. Fabián, querés arrancar vos. Sí, ¿qué tal? Primero saludarlos, ¿cómo están? A todos, gracias por estar acá, gracias por estar vivo, que es un vivo que hacemos todos los sábados. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Saludos. Y bueno, vamos a arrancar. Primera cuestión importante, vamos a ver qué es lo que se le está imputando a Cristina. Mucho se discute, sí, Cristina, culpable, ¿qué es lo que se le está imputando? Es importante esto por la gravedad del asunto. Cristina tiene alrededor de 40 causas, eso contra algo más de 40. Esta es una de las tantas causas. Hubo algunas en que fue sobreseguida, que son menores. Esta es importante. Esta es una causa que tiene que ver con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, lo que se conoce como la causa vialidad. Tiene que ver con las contrataciones que se hicieron en Santa Cruz, tanto a nivel del Estado Nacional como el Estado Provincial, entre el 2003 y el 2015. Se trata de, además, irregularidades en estas adjudicaciones. ¿Qué significa irregularidades? Que se adjudicaron 51 obras a un tal Lázaro Báez, que no era empresario antes del 2003, y de repente se volvió un empresario que, además, tenía una constructora que se llamaba Austral Construcciones. Bueno, en ese lapso de estos años, se le adjudicaron a esta empresa, por decirlo así, completamente nueva, de una persona que, otra vez, no era empresario, pero era amigo de Néstor, 51 obras. De esas 51 obras, hubo 24 que ni se terminaron. No solamente que no se terminaron, sino que, además, no se sancionó a Báez por no haberla incumplido, y se le siguió pagando. Con lo cual, digamos, evidentemente, es una irregularidad enorme. Ya de por sí, digamos, debería inhabilitar a todos los responsables para seguir ejerciendo funciones. A ver, pensemos de cuánta plata estamos hablando, ¿sí? ¿Cuánta plata se perdió en todo esto? Además de lo que no se hizo para la población. Estamos hablando de un estimado de entre 3.200 y 5.000 millones de dólares, ¿sí? Esto es lo que, digamos, acarrea. Una cifra impresionante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el vínculo de Cristina con todo esto? El vínculo que tiene Cristina es que su, digamos, el suministro más importante, Julio De Vido, está involucrado en estas operaciones. Recordemos que Julio De Vido fue el ministro más importante de los Kirchner, de hecho, era incluso más importante en términos de caja que la baña. De hecho, la baña se va porque no puede terminar de manejar toda la caja porque la manejaba Julio De Vido. Julio De Vido está condenado y también está condenado el número 2 del ministerio, que es José López, que fue encontrado tirando bolsos con una ametralladora. Se encontraron entonces mensajes de José López con los asesores de Cristina Kirchner, ¿sí? Básicamente, Mariano Cabral y Diego Bermúdez, que son secretarios privados de Cristina, ¿sí? O sea, personal de extrema confianza. Pero además, se encontraron mensajes y llamadas de José López con Máximo Kirchner y con Rocío García, que entonces era la mujer de Máximo Kirchner, que en ese entonces no era funcionario, con lo cual no se puede alegar que José López tenía, digamos, estaba teniendo una relación formal o institucional con el hijo de la presidenta. Pero sí, Máximo Kirchner era el responsable de administrar el patrimonio de la familia. Entonces, en términos estrictos, cuando estamos hablando, esto tiene más derivaciones, pero para sintetizar, estamos hablando entonces de entre 3.200 millones de dólares y 5.000 millones de dólares. Y pruebas muy contundentes contra Cristina, con una cuestión más, una cuestión más importante, que lo trajo a la luz la propia esposa de De Vido. De Vido era el ministro de planificación, pero toda la plata tenía que pasar por jefatura de gabinete. ¿Y quiénes fueron los jefes de gabinete en ese momento? Alberto Fernández y Sergio Massa. Con lo cual, digamos, esta causa empieza a teñir a el conjunto de la administración actual. Con ramificaciones, esto es interesante, en el macrismo. Es claro, y lo puso Cristina sobre la mesa, que además José López tenía relaciones y mensajes de negocios, nada menos que con Nicky Caputo, el hermano de Macri. Con lo cual, esta es una causa bastante, que tiene unas ramificaciones bastante importantes con esta situación. Se alega, alegan los cristianistas y una parte de la izquierda, o casi toda la izquierda, que se está tratando de proscribir a Cristina. Se dan cuenta que con este grado de evidencia, no podemos decir que estamos ante una especie de arbitrariedad judicial. Pero la proscripción de Cristina es imposible, por varias razones. Primero, este juicio recién empieza y estamos en primera instancia. ¿Qué significa eso? Que en un juicio normal de este tipo, estamos de acá por lo menos cinco años, solo primera instancia. Y a esto falta apelación, que seguro Cristina va a hacer a casación, y luego apelación a acorde suprema. Antes del caso, antes, con dos sentencias y no tres, un candidato estaba inhibido de poder ser candidato o inhibido para la función pública. A partir de Menem, la Corte Suprema dictaminó que no, que tiene que, digamos, tener todo el recorrido, tiene que ser un fallo de todo el recorrido, incluyendo la Corte Suprema. Por lo tanto, hoy en día tiene que pasar todo esto para que Cristina sea inhabilitada. O sea, tiene que pasar por lo menos 10, 15 años. No sé si Cristina va a estar viva en ese momento. Pero además, suponiendo que hagan un juicio exprés, un juicio rápido que no se ha hecho en toda la historia de la justicia argentina, y pase por estas tres instancias y la condene la Corte Suprema. Bueno, para que Cristina pueda ir presa, hace falta dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios de la Cámara de Senadores para quitar de los fueros. Eso, evidentemente, es imposible. Pero aún que lo hicieran, vamos a tomar lo peor de todo, que lo hicieran, Cristina en febrero del año que viene cumple 70 años. Ergo, le tocaría prisión domiciliaria en su casa de recoleta. Con lo cual, esta idea de que Cristina va a ser proscripta, va a ser inhabilitada, es falso. Bueno, sí, es cierto, digamos, que más que por una cuestión de proscripción política, ese tipo de cuestiones, sí le importa a Cristina la cuestión más bien política. Y lo mismo es la oposición. Es decir, acá lo que se está jugando es una cuestión más política, y digo, más que una cuestión judicial e institucional en ese sentido, se está jugando más una cuestión política entre Cristina, el peronismo y las internas de la oposición. Y eso es lo que se está jugando, y sobre eso se está montando ese escenario, si se quiere, si uno quise decir peligroso. Una cuestión interesante es que, en general, la justicia argentina no ha castigado a los políticos corruptos. De ahora vamos a ver por qué. Simplemente algunos datos. Y es que, desde 1980 al 2016, para tomar un periodo de largo plazo, solamente el 2% de los expedientes por corrupción que llegaron a la justicia federal, en este caso de capital, que es la más importante, solo el 2% de los expedientes llegaron a una asistencia de culpabilidad. Y al 2021, del 80 al 2021, solamente el 12% de los casos de corrupción llegó al juicio oral. O sea, el 88% de los casos de corrupción no llega a la justicia oral. Y en ese sentido, va nuestra propuesta, de que esto no puede seguir así. Nuestra propuesta de la formación de tribunales específicos contra la corrupción política, que tengan un trámite rápido, y que además vayan a la expropiación de todos los bienes por los cuales esta gente se enriqueció. Bueno, hay que revisar, bueno, después lo vamos a ver, todo el sistema de compra estatal y organismos descentralizados. Y además tiene que haber cierta revocabilidad de los cargos, de los funcionarios, y esta cuestión de que los funcionarios no pueden tener fueros. Ni jubilaciones, privilegios, ese tipo de cosas. Pero en principio, los funcionarios no pueden tener fueros, tienen que estar a disposición de la población, y todo su accionar tiene que ser lo más transparente posible. Por ahora esto, sí pensar el tema político. Dijimos que hay un problema político. Y esto creo que es importante. Tiene que ver con el intento de Cristina, por un lado, de posicionarse políticamente, de alguna forma entrar en esa disputa interna en el gobierno. De hecho, es muy interesante. Massa se iba a ir a Estados Unidos a tener una reunión con el Fondo y con las autoridades norteamericanas, con funcionarios del gobierno y personal de la oposición. La idea era mostrar una especie de institucionalidad. Obviamente que con esto, obviamente, gente del PRO no estaba de acuerdo, gente del PRO sí. Y dentro del gobierno, obviamente, hay una parte que no, que era el Cristinismo. Esta situación obliga a recomponer todo eso. No le hace fácil la situación a Massa, no le hace fácil la situación a Larreta. Interesante el tema del vallado. Felipe Miguel, el responsable del vallado, fue excluido de las negociaciones con el kirchnerismo para la desmovilización y fue sacado de la foto de la conferencia de prensa de Larreta. Y, obviamente, el larretismo salió a decir en off al periódico de que Miguel, por decirlo así, se mandó solo. Entonces, es evidente que esta movida de Cristina va no tanto por una preocupación, que hay una preocupación de ella judicial, pero más que la preocupación judicial, tiene ninguna preocupación política. Y cómo recuperar el protagonismo político. De hecho, se puso la gorrita de Cristina 2023. En medio de todo el escándalo. Y esta cuestión de preparar la movilización del 17 de octubre. Más allá de los paneos que se hicieron de la movilización de ayer, la movilización de ayer fue muy pobre. Muy pobre incluso para lo que se puso en juego. Porque, digamos, se hicieron actos en todo el país, en varios lugares de capital y de provincia, y después se convocó a todo el mundo a Recoleta. De hecho, por ejemplo, se hacía en La Plata, y con la participación del intendente Mario Seco, que es un visionista al primer lado, recuerden el último discurso de Cristina en el Senado. Él movilizó también a toda la gente con Urbano Sur, hacia Recoleta. Y si uno mira el dron de C5L en Recoleta, en el mejor momento, no había más que dos, digamos, uno veía dos, tres cuadras, si uno tomaba las paralelas y las perpendiculares, que es muy poco. Es realmente muy poco. Levantaron todo para ir ahí y es poco. Y es poco pensando que ahí está el ministro del interior, el gobernador de la provincia, los intendentes. Se supone que tiene que mover mucho. Por eso, la movilización que está pensada es para el 17 de octubre. O sea, acá un mes y medio. Si Cristina tuviera realmente una capacidad de movilización, la movilización es mañana. No es de acá un mes y medio. Entonces, ¿qué va a hacer en este mes y medio? Negociar con la CGT, negociar con los intendentes, negociar con los gobernadores, negociar con las organizaciones sociales, a ver qué podemos hacer el 17 y cuál es el sentido. Como digo, se está jugando la interna del gobierno. Esto, obviamente, es una piedra para masa que ya viene haciendo un ajuste y esto le quita protagonismo. Y es una, obviamente, esto repercute muy fuertemente en la interna de Juntos. Que, por decirlo así, está durmiendo la mona, por decirlo así. Mientras la crisis se desarrolla, el PRO, obviamente, no encuentra una dirección y esa falta de dirección la va, digamos, va, de alguna forma, corroyendo. A Juntos por el Cambio. ¿No? Sí. Sí. Ahí, Fabián, una cosa que es interesante, que es cómo el kirchnerismo logra mucho con poco. O sea, moviliza poco. En Capital levantó Parque Lezama. Parque Lezama es un espacio amplio donde, si vos llevas poca gente, se nota. En cambio, levanta Parque Lezama, concentra todo en Recoleta, con calles angostas que permiten tomas. Pero, ¿con qué poco construye un hecho político el kirchnerismo? ¿Sí? Con un poco de gente, con tres cuadras de gente en calles angostas y tirar unas vallas, construye un hecho político. Un hecho político que el kirchnerismo venía preparando. Venía preparando a nivel mediático. Y todos sabemos que sería algo que el kirchnerismo maneja bien. Es todo esto de generar clima en los medios. Y uno debe ir rastreando cómo se construye esto y cómo también, en el medio de las internas, dentro de la oposición, el seguidismo-kirchnerismo de la izquierda trotskista, otras cuestiones, con muy poco, también en el ámbito ideológico, el kirchnerismo construye. Y cómo va increyendo desde finales de julio que uno puede ir siguiendo, siguiendo los hashtags, las noticias de los diarios, incluso las series en discusión. Porque si uno ve dónde empieza, uno de los momentos donde empieza a cobrar temperatura esto, tenemos a finales de julio que se estrena Sante Vita. Sante Vita es una serie que se estrena con un timing para todo este proceso, que es de relojería suiza ese timing. Porque uno de los primeros que empieza a poner en escena esta idea de a Cristina quieren proscribirla, es Grandinetti, que en las primeras entrevistas que le hacen sobre su actuación, el estreno de la serie, empieza la equiparación de la figura de Vita con Cristina y sacan los titulares de a Cristina quieren proscribirla. Y esto es muy interesante, porque una de las cuestiones es cómo esa serie juega incluso adentro del interno del peronismo. Porque no es una serie peronista, ni siquiera es tan solo una serie kirchnerista, es una serie cristinista en todas las letras. Y ahí es muy interesante incluso cómo se mata un mito para crear otro mito. Se mata el mito de la Evita montonera, que estaba fundada en, entre otras cosas, la idea de una Evita que salía el 17 de octubre a recorrer las barriadas para liberar a Perón. Y ahí se mata ese mito montonero y se levanta un dato de la verdad histórica, que es Eva Perón escribiéndose cartas con Perón, pensando en renunciar, casarse, irse a vivir al sur. Se mata ese mito para crear otro mito, que es el mito que le conviene hoy a Cristina, que es una Evita independiente de Perón, una Evita enfrentada a Perón, la muestran enfrentada a Perón por la cuestión del voto femenino, cuando el voto femenino es algo que impulsa el peronismo, Perón, legisladores peronistas, y muy al final Eva Perón entra en esa campaña, una campaña que no tiene realmente oposición, porque el voto femenino era algo que ya en esas instancias todos querían, y Perón lo quería especialmente por una forma de aumentar sus votantes. Pero la imaginan a Eva Perón no solo protagonizando esa campaña, que es falso, Eva Perón por ese momento estaba más paseando por Europa, saludando a Franco y todo eso, sino que la imaginan a ella peleada con Perón para impulsar esta campaña. Incluso toda la serie donde el personaje de Grandinetti, que parece que para el único que lo pusieron es para después sacar las entrevistas posteriores, hablar de la proscripción de, la supuesta proscripción de Cristina, ahí lo que uno ve es un Perón completamente deslucido desde lo actoral, pero que le conviene al cristinismo con este mito que viene a reforzar esta serie de una Evita verde, una Evita feminista, una Evita que parece una figura política tan grande que se come a un mismo Perón completamente deslucido. Y que va en la línea de esta de jugar a Cristina en el rol central, algo que salió después con su tuit Larroque a resaltar cuando tuitea, bueno, sin Cristina no hay peronismo, el rol central de Cristina en el peronismo y lo que vimos este día de tratar de centralizar y tratar de ponerse en el rol central, incluso si hiciera falta, como aparece en alguna de sus declaraciones, incluso si hiciera falta tirándole, hundiéndolo incluso a Néstor en el sentido de, bueno, yo declaro declaraciones de Cristina tras el juicio y decir, bueno, acá hay la Argentina se mueve así, esta cuestión sistémica, pero no para combatirlo, sino para, esto es una verdad que todos conocemos y todos aceptamos, la Argentina se mueve así, Néstor se reunió con Magneto, si quieren investigarlo, así como Macri tiraba, entregaba al padre, dos semanas después de que murió el padre, sale con declaraciones sobre la participación de su padre en la estructura de corrupción de la obra pública de los negocios kirchneristas, Cristina lo entrega a Néstor y que está girando todo eso en torno a este juego de la centralidad que busca tener ella y la subordinación que busca ella de todas las estructuras peronistas y sale a construir esto, bueno, desde explotando esta serie a estas campañas de hashtag que vienen, no se metan con Cristina, toda una serie de cosas que se vienen sucediendo y que luego aparecen, recién aparecía ahí en imagen, una fotito maravillosa, maravillosamente lamentable en la facultad donde Fabián y yo trabajamos en filosofía y letras de la UBA donde se sacó una declaración del consejo directivo en defensa de Cristina y tras votar esa declaración se sacan esta foto el consejo directivo tiene incluso por estudiantes una representación de la izquierda y esa izquierda atrasquista se abstiene en esa votación pero abstenerse en alguien que en una declaración que busca intervenir en la justicia impedir que se juzgue un hecho de corrupción es dejarlo pasar porque si vos votabas en contra de esto ni siquiera decías que Cristina vaya presa decís que la justicia siga su camino en cambio no se deja pasar esta avanzada estas campañas de prensa que van que van de la mano de otras movidas y que tienen antecedentes no nos olvidemos que cuando Moró que había intervenido en el juicio a Lula viene a dar clases pensaba dar una charla en la facultad de derecho hay una movida por la cual desde espacios institucionales hasta el propio sindicato docente de la UBA salen a rechazar que el hable ahora cuando Vudú ya condenado con setencia firme quiere dar una charla se lo defiende desde esos espacios institucionales universitarios y también sindicales dominados por la izquierda trotskista entonces con estas cosas con estos elementos el kirchnerismo va construyendo estos operativos de prensa que le permiten con muy poco hacer algo ¿por qué digo con muy poco? porque bueno tienen colonizado de alguna manera direcciones universitarias institucionales cuentan con el apoyo del trotskismo que actúa como seguidismo le deja pasar las cosas pero después también genera movidas en prensa realmente vaciadas que son cortinas de humo por ejemplo salió en Infobae la noticia de dos mil científicos y docentes de la comunidad científica universitaria con ISET y universidades públicas salieron a apoyar a Cristina y a criticar su proscripción ¿qué son dos mil firmas en el sistema científico universitario argentino? se supone que somos 170 mil docentes universitarios por lo menos 20 mil cargos en de investigadores asociados al sistema de CIT de CONICET y otras instituciones estamos hablando de 200 mil puestos de docentes investigadores y te sacan una noticia porque dos mil firmaron algo cartas de nosotros mismos lo hemos movido impulsado cartas de reclamos por salario generados generados no por el poder y las instituciones y gente que está dirigiendo estos lugares sino por científicos autoconvocados generaron el doble de firmas pidiendo aumento de salario dos mil firmas no es nada no es el uno por ciento de esa comunidad científica educativa que dicen que los respalda pero sin embargo consiguen estos titulares consiguen estos elementos generando mucho humo con poco así como era poca gente en las calles hay pocas firmas en un sector que en un momento si dio mucho apoyo al kirchnerismo en un sector que en algún momento dio un apoyo importante al kirchnerismo y que no lo está dando en este momento y que es importante que eso lo pongamos en cuestión porque no se escuchan muchas voces cierro esta partecita comentando un par de cosas de los comentarios y así sigue Fabián nos preguntaba Horacio Miranda ¿por qué la izquierda yo aclararía la izquierda trotskista no toda la izquierda nosotros no porque la izquierda trotskista no ve el juicio de vialidad como una oportunidad de que caiga no solo el kirchnerismo sino el conjunto de la burguesía argentina por su ceguera política por su incapacidad de tener una política verdaderamente independiente porque no tienen un programa no tienen un proyecto vía socialista tenemos un proyecto argentina 2050 ahí están los links debajo del video descarguen nuestro proyecto nuestro proyecto a mediano plazo las medidas más puntuales para la coyuntura entonces nosotros sabemos qué hacer la izquierda trotskista lo único que aspira es hacer oposición electoral y entonces y bueno quiere sostener de alguna manera ese status quo que le permite situarse como oposición electoral nosotros no queremos profundizar esta crisis judicial que caigan todos los corruptos de un partido y de otro que salte toda la pus de la economía argentina el empresariado y que podamos operar sobre eso que podamos reconstruir sobre eso y ahí Marcelo preguntaba bueno ¿cuál es el rol de la izquierda? bueno nuestro rol el rol de la verdadera izquierda es el rol que vía socialista intenta tener por eso sacamos este vivo especial hoy esto hay que denunciarlo hay que desenmascarar todas estas mentiras del kirchnerismo como esta idea de que la comunidad científica apoya a Cristina y está en contra acepta la idea de que si Cristina va presa o es juzgada es proscripción política yo mencionaba antes a Vudú no es lo mismo un político preso que un preso político esa es la confusión que busca establecer el kirchnerismo y que ya generó antes cuando trató de defender a Vudú como un preso político Vudú no era un preso político era un político preso y todos los políticos corruptos tienen que ir presos y tienen que ser expropiados tienen que devolver el dinero bueno eso respecto a los comentarios queríamos hablar un poquito más del alegato de Cristina y cómo involucra más gente del arco político qué nos dice del sector empresarial Fabián querés seguir con eso hay una cuestión más importante que tiene que ver con un clima progre que se arma en torno a la defensa de Cristina y no se tiene en cuenta de defensa de qué Cristina no se la está juzgando por haber hecho una huelga no se la está juzgando por haber hecho un piquete en defensa de los trabajadores se la está juzgando por haberse robado como dije entre 3.200 millones de dólares y 5.000 millones de dólares por eso se la está juzgando y se la está juzgando con los mensajes que le mandaba que le mandaba José López que ella misma reconoció que es culpable a sus asesores privados a su hijo y a su nuera que administraban sus bienes por lo tanto y mensajes no mensajes privados de cómo estás mensajes por ejemplo sobre los tramos que se tenían que construir con lo cual ya es una irregularidad porque el hijo de Cristina no era funcionario por lo tanto el número 2 del ministerio de planificación no tiene por qué consultarle a un privado en este caso el hijo cuántos metros de pavimentación hay que hacer con la empresa de Báez ni tienes que avisarle José López al hijo de Cristina Kirchner si van a despedir a todos de la empresa Austral Construcciones ahora que perdió el kirchnerismo o sea si van a dejar gente en la calle qué tiene que ver Máximo con eso y qué tiene que ver el ministerio con lo que hace un privado entre otras cosas entonces acá la cuestión es que estamos juzgando un delito muy grave en contra de la clase obrera por gente que se está enriqueciendo con plata de la clase obrera porque es la plata de los impuestos que le corran a los obreros una cosa más ella hizo un descargo el descargo básicamente de lo que dijo es no soy la única lo cual es gravísimo porque está diciendo sí, soy yo yo quiero agregar una cuestión porque ella dijo ojo que José López se escribió con Ike Caputo entonces vos lo que me estás diciendo es que vos sos cómplice de Macri con lo cual cuando vos decís el macrismo viene por mí o le estás diciendo al macrismo no te metas que vos entras tan bien porque estamos juntos hay otra cuestión importante que Cristina nos dice en su alegato y que salió muy poco en la justicia los mensajes de José López no se limitan a Ike Caputo a Máximo que decían a los asesores privados a todo eso también tiene por ejemplo un gran vínculo con otra pata de todo este negociado que es la UOCRA tiene una gran cantidad de mensajes con Gerardo Martínez directamente y acá digamos obviamente eso Cristina no lo dice pero está mostrando que la trama va incluso más allá de Cristina va más allá del kirchnerismo va más allá del empresariado sino que incluye a lo que llamamos la burocracia sindical o llamaríamos esa burguesía sindical una trama mucho más oscura una trama que incluso va más allá abarca todo lo que llamamos el estado negro que tiene que ver con el aparato represivo pero también los servicios de inteligencia todo el aparato judicial también que salió con la famosa no sé de qué tan famosa pero la causa escapolán la causa de Claudio escapolán muy breve ¿por qué salió la causa de escapolán? por dos motivos primero porque ahí se utilizó la figura de la asociación ilícita que a pesar de una gran evidencia no prosperó y es evidente que puede ser que la causa de Cristina por asociación ilícita no prospere pero no porque no haya prueba de su corrupción sino porque la están acusando de una figura difícil de probar como dijo Miguel Piquito la causa escapolán voy a ser breve alguien pregunta nos extendemos se trata de una banda de fiscales y comisarios y cuerpos de inteligencia dedicados al narcotráfico y a la cobertura obviamente del narcotráfico en esa causa está metido el kirchnerismo el macrismo y masa casi directamente a través de Malena Galvarini porque además esa banda opera en zona norte es una causa que también se está usando como un elemento para apretar a esta causa de vialidad es decir hasta ahora el conjunto incluso el kirchnerismo vino encubriendo esta causa de escapolán Claudio escapolán recordemos que es una causa que se excusaron de tratarla 12 jueces aparece y lo que estamos viendo acá es una especie de guerra de mafia de un estado que opera obviamente a espaldas nuestras y vemos incluso que esta denuncia de Loeffer es mentira por ejemplo en esta causa escapolán está metido el juez Borinsky que es un juez de casación el juez Borinsky todo el mundo sabe que es amigo de Macri pero el juez Borinsky fue quien instigó al tribunal que desvinculó que sobreselló a Cristina Kirchner en la causa dólar futuro básicamente ustedes saben Borinsky con relación con los jueces Ana María Fiegrova perdón Daniel Petrone y Darío Barro de Tabella que absolvieron a Cristina en la causa del dólar futuro ¿por qué? ¿y por qué? ¿cuál fue el argumento de Borinsky? que tenía ramificaciones para el caso para el gobierno de Macri es interesante como aparece cuando empezamos a tirar de la piola empezamos a ver cómo entran todos en esto y como digo las declaraciones de Cristina simplemente tienen primero yo no fui sola bueno es cierto pero fuiste o sea te estás entregando dos ya es una cuestión procesal no sé si tiene mucho sentido pero ella dice que ya la juzgaron en realidad lo que apareció es evidencia nueva que básicamente todos estos mensajes de José López es evidencia nueva y por lo tanto aparece aparece digamos una nueva una nueva este la causa se renueva además hay otra figura legal no importa son tecnicismos la cuestión es que esta evidencia es una evidencia que ella no no respondió y después hay una cuestión interesante que tiene que ver esta cuestión con el título de la tarde y que es esta cuestión de peor que chorros porque no es simplemente que son chorros esto funciona así acá no se trata simplemente de políticos gestores del capital que obviamente tienen cierto poder porque de la firma de ellos depende que un empresario gane millones o lo gane otro y entonces obviamente esa firma no sale gratis que eso está pero también está un conjunto de entramado empresarial empresarios que dependen del favor del Estado ¿por qué? en primer lugar porque no tienen la capacidad para competir y esto queda claro en el caso de Lázaro es decir no puede no puede hacer las obras públicas si la mitad de las obras no las hace y se lleva la plata que no es el único caso de hecho digamos también tenemos este tipo de casos nos está metido Techint uno dice no Techint es una gran empresa bueno Techint también participa de lo que se llama del club de la obra pública Techint Mulgueroni digamos Benito Roggio todo lo que en su momento se llamó la patria contratista y no es raro no es raro que funcionen así en la cuestión de obra pública es decir básicamente obteniendo el favor y el subsidio del Estado porque ellos son básicamente parásitos parásitos no ya por capitalistas sino incluso dentro de lo que uno llamaría el universo de capitalistas son parásitos pues son empresarios que no pueden operar no pueden no pueden llevar adelante las obras que se comprometen y no pueden llevarlas adelante con la eficiencia requerida por la media de los capitalistas y obviamente todo eso lo pagamos nosotros y eso es parte de un de un sistema general si uno mira por ejemplo las transferencias del tesoro bajo el gobierno de Cristina nos encontramos con que el 77% de digamos esas transferencias se hacen a los empresarios lo que se llamaría transferencias a sectores económicos bajo el macrismo esa cifra por lo menos hasta 2018 llega al 90% si si uno lo compara incluso con el gasto social como ya dice bueno son los planeros el gasto el gasto social es el 30% del subsidio del estado de los empresarios entonces un conjunto una clase social unos empresarios que viven del estado más allá de la obra pública por diferentes subsidios por el trabajo en negro por la precarización por planes de programas de promoción industriales por proteccionismo por todo lo que toda esa batería de transferencias ¿por qué no van a seguir viviendo del estado en cuanto a la obra pública? si ellos en términos económicos reciben una cantidad de transferencias económicas y no eso no se redunda en una productividad en un país productivo en términos en el ámbito privado saliamos de la obra pública si estamos subsidiando empresas que no funcionan ¿por qué en la obra pública eso va a funcionar? no sigue la misma lógica entonces aquí a menos que nosotros cambiemos esta lógica de funcionamiento que dejemos de subsidiar a esta gente a esta clase social otra vez porque no se trata de uno u otro estamos hablando de un conjunto de empresarios de una clase social y de una dinámica de funcionamiento de una forma de funcionamiento hasta que no cambiemos esa forma de funcionamiento van a seguir apareciendo este tipo de casos en uno o en otro gobierno ahí la cuestión es bueno cómo hacemos para para cambiar esto cómo hacemos para que el estado no tenga que estar subsidiando a ver Marina si ahí me ayudas bueno ahí lo primero es cortar todos los subsidios o sea cortar todos los subsidios que se dan a los empresarios por la vía directa o indirecta créditos a tasas negativas no cobrar impuestos permitir el trabajo en negro y después y después terminar de completar lo 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 necesario para la subsistencia de la obrera vía asignaciones todos esos son subsidios también que se suman que el estado le da al empresariado todo eso tiene que cortarse lo mismo si yo tengo que subsidiarte para que vos hagas una tarea para el estado lo lógico es que sea el estado mismo el que encare en sus manos la obra pública que encare en sus manos la actividad económica entonces este este rol del estado es lo que nosotros planteamos como central porque la matriz si la base de la corrupción de este sistema es el estado no haciendo nada y terciarizando en empresarios en empresarios que son empresarios porque viven de concesiones del estado y porque el estado los subsidia trabajando sin los subsidios del estado sin las concesiones del estado no podrían ser empresarios entonces para que el estado tiene que tercerizar en ellos y generar todos estos mecanismos de corrupción el planteo de vida socialista es que el estado tiene que tomar en sus manos en forma directa toda la actividad productiva que el estado pueda encarar entonces actividad que ahora se concesiona y que el estado puede realizar directamente la tiene que realizar el estado esto va a permitir mayor escala mayor planificación y no solo esto en relación a lo que es la obra pública sino a un montón de otras esferas donde el estado hoy como decía antes directa o indirectamente está subsidiando a la burguesía sin obtener las ganancias pensemos todos estos mecanismos que yo decía y el estado no tiene ganancias pero sin embargo está financiando todo el tiempo doy un ejemplo que va a salir en el próximo aromo las curtiembres las curtiembres si hay un sector que ha recibido subsidios en la argentina son las curtiembres se les ha provisto de cueros a precios muy baratos perjudicando incluso a los consumidores obreros porque se les facilitaba el cuero más barato a la curtiembre con limitaciones exportar los cueros sin curtir elevando el precio de la carne subsidio para las curtiembres se les permitía echar todos los desechos que quisieran al riachuelo y así se contaminó centralmente el riachuelo y eso es otra forma de subsidio porque la empresa contamina no gasta en limpiar los limpiar los efluentes que tira y después el estado tiene que ir a limpiar ahora el estado está construyendo un parque industrial con toda una planta de tratamiento de efluentes ahora ¿quién lo está pagando? el estado con créditos que vamos a pagar todos nosotros ahora cualquier fábrica parte del tratamiento de los productos de sus residuos es parte de la fábrica es parte de su inversión bueno si eso la fábrica no lo hace no lo hace la curtiembra lo pone el estado y bueno vamos a una empresa mixta donde el estado es parte del dueño del capital y parte del dueño de la ganancia de ahí entonces el eje de vía socialista es el rol del estado en la planificación y que el estado en esas empresas estatales porque hay que tener mucho cuidado con lo que pasó Somisa donde Somisa vendía muy barato a las empresas industriales y perdía plata sumisa porque era otra forma de subsidiar a las empresas privadas donde el estado sea el eje de la acumulación y no un mecanismo para que acumulen los privados entonces terminar con esa obra pública y la patria contratista y las empresas subsidiadas poniendo eje en un estado productivo y ahí muchos me van a decir bueno pero qué vas a hacer para evitar la corrupción en el estado y ahí había algunos que preguntaban por qué proponemos Manuel 2909 decía qué proponemos para la justicia bueno ahora vuelvo sobre lo que proponemos para la justicia pero una de las cosas para acabar con la corrupción es que el estado se haga cargo de todas las actividades que puede realizar y me van a decir por qué no va a haber corrupción ahí y porque el planteo de vida socialista es el control de eso lo tiene que tener la oposición si vida socialista gobierna le da la fiscalización de la obra pública a la oposición el control de todos los negocios del estado a la oposición es la única manera de controlar y garantizar de que no haya corrupción esa es parte de nuestras propuestas lo tenemos ahí por escrito y para el inmediato obviamente lo que estamos planteando son tribunales especiales para que haya juicios express sobre los casos de corrupción porque nosotros el estado tiene posibilidad de un gigantesco desarrollo de empresas públicas en áreas claves en áreas competitivas doy un ejemplo una de las pocas empresas estatales que da ganancia es una empresa que genera energía nuclear ahora nosotros eso lo tenemos subdesarrollado dentro de los países que tienen energía nuclear somos el que menos la usa es como tener una ferrari y no sacarla del garage entonces nosotros decimos se puede invertir en sectores como energía nuclear farmacéutica donde el estado desarrolle sectores de punta y nos permita obtener divisas salir de la dependencia exclusiva del agro para esto lo mismo para la minería generar una empresa al estilo de lo que fue Codelco en Chile bueno y eso que lo monitoree la oposición porque nosotros no queremos un estado corrupto queremos un estado eficiente y esa transparencia es parte de la transparencia por la que tenemos que abogar y es importante nos preguntaban antes por el rol de la izquierda es importante que esto seamos claros porque la izquierda no somos ladrones y entonces no podemos estar mezclados con ladrones ni podemos defender ladrones por eso queremos que este juicio avance y que avancen todos los juicios y ahí es muy importante este elemento ¿cómo podemos financiar esto? y ahí el elemento de los juicios y de cobrar ni de expropiar tiene un rol central Fabián vos tiraste algunas cifras pero se escuchan poco yo creo que tenemos que antes de abrir a ir más a los comentarios recalcar estos números en torno a que cuáles son los recursos que se están desperdiciando por corrupción que son recursos creados por la clase obrera argentina por la riqueza del país ¿quién la crea? la creamos los trabajadores entonces la riqueza que los trabajadores creamos se está despilfarrando en la corrupción y con eso hay muchas cosas que podríamos hacer empresas farmacéuticas centrales nucleares computación hay muchos proyectos que tenemos en vía socialista y hay recursos Fabián vos tenés los números yo básicamente tengo un me parece que yo tengo dos números que me parecen importantes que tienen que ver con las transferencias que se hizo al sector privado bajo el gobierno de Cristina y son 18 mil millones de dólares 18 mil millones de dólares que se transfirieron bajo el gobierno de Cristina a los empresarios con el resultado que tenemos es decir recordemos que en el 2015 estuvimos en el default con un banco central prácticamente quebrado ahora pensemos que podríamos hacer con esos 18 mil millones de dólares el hacer todo el gasoducto que nosotros necesitamos para poder tener una para poder tener un gasoducto y la planta de liquefacción para poder no solamente tener sino poder exportar gas licuado no salía habíamos hecho un cálculo que salía 8 mil millones de dólares bueno con 18 mil millones de dólares bueno 5 mil 800 me equivoqué era 5 mil 800 8 mil era creo lo que gastamos en importaciones con eso ¿cuántos gasoductos podemos hacer porque acá estamos hablando de uno ¿cuántas obras públicas podemos hacer? hay mucho dinero el gobierno de Macri es más pródigo todavía porque menos tiempo transfirió 16 mil 500 millones de dólares a los privados a la economía privada eso es una cifra muy importante como dijimos solamente en causa de viabilidad estamos hablando entre 3 mil 200 y 5 mil millones de dólares solamente causa vialidad que es una de las 40 causas que tiene Cristina Mauricio tiene 10 causas es decir pensemos que en cada una de esas causas estamos hablando de una no tenemos todavía porque no se han develado las cifras de esas causas pero calculemos que estamos en esas cifras más o menos solamente con un solo empresario en Santa Cruz tenemos esa cifra Santa Cruz que no es una gran provincia pensemos todas las obras públicas en todo el país en provincias todavía más importantes y en años que van todavía del 2015 hasta la actualidad que son ya 7 años entonces ahí tenemos un cúmulo muy importante yo quería hacer una cuestión sobre el tema loofer y ese tipo de cosas que sobre todo salió acá y hay un aporte que me parece muy interesante de Pablo Bonavena me parece que la cuestión del llamado loofer está siendo utilizado una reflexión muy general para defender una cuestión muy particular ¿qué significa el tema loofer? bueno es evidente que la justicia no es ajena a la lucha de clases y no es ajena a la lucha en el seno de la burguesía la justicia no es prístina no es prístina para nadie eso está claro de hecho si nosotros agarramos la justicia la vamos a poner al servicio de la clase obrera no va a ser una justicia neutra en un sentido social es decir va a tratar de beneficiar al conjunto de la clase obrera ¿sí? ahora este argumento de que la justicia está por decirlo así politizada es decir es un coto de casa de las clases y de las fracciones de clase y de las alianzas políticas no se usó cuando la justicia le abrió una causa a menos no se usó cuando la justicia abrió la causa de los Banelco de la Banelco no se usó cuando le abrió una causa de la Rúa por matar gente no se usó cuando se abrió la causa por Mariano Ferreira y no se usó cuando se abrió la causa al comisario Santos por los 33 muertos en Plaza de Mayo en ese momento nadie dijo loafer y también había loafer es evidente que había una fracción salvo que uno diga que en ese momento la justicia está en manos de la clase obrera es obvio que en ese momento había una interna burguesa por lo cual una fracción decía bueno larguemos esto presentemos esta gente o cuando se juzgan a los militares uno dice este juicio es incompleto este juicio digamos no va al corazón de la cuestión la clase la clase responsable no está no está siendo puesta en lo ello todo lo que quiera pero nadie va a decir dejemos esto en el olvido nadie va a decir absolvamos a Videla porque su juicio es producto de una interna entonces ese argumento de la cuestión de las internas políticas en el tema de la justicia hay un punto en el cual uno lo puede hacer como un análisis por decirlo así más general pero no corresponde como consigna como consigna corresponde vamos hasta el fondo si hay un una cosa para agregar Fabián en este punto cuando vos decís no se aplicó el argumento del Lofer ni con la causa de Banelco ni con Menem acá hay un elemento que aparece con el kirchnerismo aparece con el PT en Brasil muy fuerte que es la idea de los populismos como un nosotros diríamos bueno partimos pero bueno para que se entienda en general de los populismos como un un grupo de un sector político inimputable que aparecen como progresistas aparecen como los dueños de la democracia y ir judicialmente contra algún dirigente político de esos partidos es ir contra la democracia y la noción de golpe blando que se acuñó para el caso de Brasil y para Lula y que aparece incluso agravado en el caso argentino con toda la historia del peronismo donde la historia de proscripción del peronismo aparece como un elemento donde el peronismo no puede ser juzgado o sea a partir de el hecho histórico del golpe militar del 55 la proscripción del peronismo posterior y los juicios que hizo el gobierno militar a personal político del peronismo que eran juicios algunos por elementos políticos otros por causa de corrupción y otros por juicios hasta de represión al movimiento obrero y casos de policías que torturaron a dirigentes políticos de izquierda dirigentes del movimiento obrero todos ellos fueron en su momento después indultados metidos en la misma bolsa y a partir de ahí aparece la idea de que cualquier personal empresario policía dirigente político peronista que es juzgado tiene una intención política de proscripción al peronismo y entonces ellos no pueden ser nunca juzgados y en ese sentido hay una pretensión de inimputabilidad no podemos ser juzgados nosotros y ahí por eso yo decía cómo jugaba con el elemento de de victimización y el timing que hubo y la campaña muy fuerte que hubo fueron dos semanas que el hashtag sante vita estuvo ahí en el top ten y uno ve cómo hay una operación de prensa y un tratar de jugar con esa historia para establecer esa idea de si a mí me quieren juzgar es un ataque político y si no querés hacer un ataque político al movimiento popular a la democracia etcétera directamente te tenés que abstener de cualquier juicio sea mediático o sea en los tribunales si es interesante porque hay una doble vara es decir cuando se destituye a Dilma Rousseff por un hecho de corrupción y lo mismo se le pone preso por un hecho de corrupción después el tema de los problemas procesales del juez Moro son otra cuestión para discutir es un golpe blando porque la justicia no puede destituir un presidente ahora cuando se destituye a Kuczynski en Perú y a Vizcarra cuando lo destituyen por hechos de corrupción es un triunfo popular contra la corrupción igual que con color de melo en Brasil o Rajoy que es destituido por hechos de corrupción entonces cuando Rajoy es destituido por hechos de corrupción es un triunfo popular pero si Lula es preso por corrupción ah no eso es López lo cual muestra ya un grado de arbitrariedad y capricho muy irracional y es un elemento en el cual la izquierda trotskista ha seguido a rajatabla tanto acá como en tanto con Brasil en otros países ha seguido el discurso de estos gobiernos populistas aceptándole ese discurso de si me atacan a mí es un ataque al campo popular si me atacan a mí es un ataque a la democracia sin escuchar la demanda popular de acabar con la corrupción entonces si vos no escuchás la demanda popular de tenemos que acabar con la corrupción no nos podemos estar nosotros muriendo de hambre mientras que otros se hacen ricos a nuestras espaldas eso es el reclamo popular y si la izquierda le da la espalda a ese reclamo popular ese reclamo popular busca otro cause y ahí el crecimiento de Bolsonaro ahí el crecimiento de Milley y entonces la izquierda debe encarnar este reclamo debe hacerse cargo y debe tratar de intervenir ahí con total independencia de todas las fracciones burguesas que están en pugna y no tener miedo de que bueno esto es una interna burguesa si yo opino desde el lado de la clase obrera pidiendo que vayan todos presos y que todos devuelvan la plata si me parece que me parece que la izquierda en este caso me parece que nuestra propuesta en ese sentido superadora tiene que interpretar el clima ambiente y poder dar una solución a ese clima porque ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué esta crisis? esta crisis es por por una ruptura entre la población y la política por decirlo si la política burguesa es decir el mar de fondo de todo este problema es la por decirlo en términos muy técnicos es decir una crisis de hegemonía es decir una incapacidad del conjunto de los partidos que representan la burguesía de por decirlo así representar a la población la población no se siente representada anda anda un clima de que se vayan todos expresado en diferentes formas en la abstención electoral en la no participación en el voto a mi ley ¿no? y eso que aparece eso que está por detrás es un poco lo que impide a los partidos tener cierta disciplina por eso la crisis en el PJ la crisis en Juntos pero es justamente lo que moviliza estas cosas es decir el tema de el juicio a Cristina para poder encauzar el descontento general por un lado el juicio a Cristina para poder disciplinar el gobierno y por el otro Cristina diciendo bueno acá hay una cuestión política detrás yo movilizo hay un clima si se quiere de descontento generalizado que genera estas apelaciones y yo creo que la izquierda tiene que entender el clima y justamente hacer algo que no puede hacer el resto hay algo que no puede hacer Cristina que no puede hacer el peronismo que no el resto del peronismo que no puede hacer juntos y que no puede hacer mi ley que decir por todos y desentrañar el conjunto del sistema y es una oportunidad porque la gente está en ese clima entonces es la oportunidad para hacerlo otra vez hay que animarse y hacerlo yo quería hacer un hay algo que a mí me hay un círculo que comienza en los 90 y se cierra acá que me interesa simplemente marcarlo por el tema de la corrupción el armado kirchnerista ese armado progre que fue antimenemista después se armó con la alianza después bajó el kirchnerismo empezó armándose contra la corrupción menemista el gran intelectual del kirchnerismo en general era Horacio fue es Horacio Barbisky el gran intelectual se quiere de Cristina que tiene esas editoriales hoy los domingos del cuete a la luna cómo comenzó su gran carrera en los 90 Barbisky con un libro que se llamaba Robo para la Corona donde denunciaba toda la corrupción de Manzana y hacía de la corrupción un gran eje y es muy interesante porque hoy aparece defendiendo a la corrupción no enojándose por la corrupción y es muy interesante porque en ese momento él denunciaba Manzano ¿dónde está Manzano? hoy Manzano estuvo en la asunción digo hoy por decirlo en la actualidad en la asunción de un ministro que él impulsó que es Masa y haciéndose con una empresa de servicios públicos como Edesur hoy el grupo Manzano Vila Filiberti es el grupo el dueño de Edesur en esta patria contratista avalado ahora por Berbrisky es interesante como esto se cierra ahí ¿no? ¿te parece Fabián que vayamos respondiendo algunos comentarios? sí yo algunos cortitos primero mientras que vas leyendo y vamos a algunos más más complejos Neuén pregunta soy menor ¿puedo adherirme? en principio entiendo que no pero podés venir a mailitar podés difundir las actividades de vía socialista escribirnos por las redes por whatsapp en en distintos lugares de estudio facultades secundarios estamos y podés colaborar así que te invitamos a sumarte después Manuel Fernández Cisnero preguntaban ¿quiénes de los trotskistas están en la facultad? en particular en filosofía y letras está el peor el PTS el PTS le tocaba sentarse en consejo directivo el día de la votación así que es ahí responsable directo de de esa votación también Fabián no sé algún otro que estés leyendo de los comentarios había uno de Darío Gómez Suárez sobre la polarización yendo a la dinámica política que se está desarrollando a ver lémelo porque se ve que no estoy pudiendo a ver con esto puede conducir que ellos logren una polarización y además la intromisión de un poder público del ejecutivo al poder judicial a ver en principio como acabo de decir el poder judicial es objeto de disputas así como digamos cada fracción de juntos masa los gobernadores cada uno tiene su grupo judicial recordemos Angelici en el caso de Macri recordemos justicia legítima en el caso del kirchnerismo cada grupo tiene digamos su justicia es un campo de disputas de la misma forma que el congreso los poderes ejecutivos ahora bien el tema de la polarización uno tendría que pensar qué significa polarizar en ese sentido hay una polarización que es la polarización más conocida llamada grieta que es el sector más duro del de juntos que sería Bullrich Macri que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos dos o sea hoy la grieta incluso alcanza a los propios halcones con Cristina y esa polaridad necesaria por eso el tema de las vallas la idea de que Felipe Miguel habría respondido a algún grupo halcones y por eso habría puesto las vallas sin consultar demasiado bueno hay toda una discusión obviamente a Macri le conviene elevar la figura de Cristina y a Cristina le conviene elevar la figura de Macri hay una polarización pero después tenemos otra polarización y es la polarización entre el centro y los extremos por así decir es decir la aparición de figuras que disputan el centro Massa Rodríguez Larreta Manes esa parte del radicalismo Morales una parte que están disputando el centro contra los que intentan imponer una agenda de tipo de tipo de tipo extremo el tema del centro es que uno piensa que la política argentina siempre va tendiendo hacia el centro pero nunca se termina de catalizar ¿por qué? porque creo que eso daría más para discutir o más para desarrollar la crisis política esa crisis que dije antes esa idea de esa crisis de lo que llamaríamos de hegemonía hace difícil la reconstrucción tan fácil y tan rápida de ese centro sí también hay un par de elementos que agregar a esto que es como toda esta movida de Cristina efectivamente está avanzando en una polarización donde la deja ella colocada en un eje de ese polo mientras que el otro polo es un polo más difuso donde la interna está jugando por de distintas maneras o sea están las declaraciones de Carrió otro día hay una menor capacidad de aquellos que estarían en el otro en el otro lado de articular o reunir fuerzas en torno suyo y hay una cierta tendencia de ahí a cierto éxito del kirchnerismo cristinismo en torno a polarizar en relación con la figura de Cristina que tiene que ver con cierta audacia política de Cristina cierto mayor olfato político mientras que de alguna manera la oposición está un poco distraída en sumergida en sus internas y con dificultades para para articularse y en ese sentido los que a veces aparecen ganar son también por esta lógica política que decías vos Fabi pero también por esta cuestión coyuntural de cómo se está dando el día a día pueden ser los expertos milenio o macri o sectores que aparecen más a la derecha de ese cuadro político y donde de alguna manera aparecen rompiendo más un estatus cubo que aparece como insostenible esta idea de la economía y la sociedad argentina si no se sostiene y hay que plantear algo diferente y eso termina generando esa polarización donde también se avala por los discursos políticos o sea por un lado Cristina forzando toda esta movida política frente al ámbito judicial que genera una reacción muy fuerte uno lo puede ver la dinámica de comentarios en las redes y por otro lado alguien pidiendo la pena de muerte para Cristina hay una polarización creciente si uno ve esa dinámica y que puede llegar a exacerbarse en el correr de los días de los meses o sea puede haber una crisis política mayor en puertas en la medida que esta interna burguesa se va desarrollando cada uno mirando sus propios intereses y en ese sentido nosotros tenemos que prepararnos para intervenir en esta crisis y no hay mejor manera de prepararnos para eso tener un plan de gobierno denunciar a todos y cada uno sin quedarnos pegados a ninguno sin comernos el cuento de ninguno de ellos sin ser parte de la cortina de humo que cada uno de ellos van montando eso es parte de lo que estamos tratando de hacer día a día en vía socialista si hay una cuestión importante ahí a ver no sé si hay más comentarios de que digamos Cristina logró dar un golpe un golpe importante un golpe mediático importante pero eso está muy abierto está muy abierto porque se viene un ajuste muy fuerte que todavía cuyo digamos cuyo impacto todavía no no lo estamos midiendo ya venía un ajuste importante y el mal humor social es muy grande masa digamos quiere poder empezar a fijar ciertas variables macroeconómicas y digamos empezó a meter algunos guadaneazos para mostrar digamos cierta presencia que más allá del impacto macroeconómico tiene más más un impacto político es decir él me parece que más que buscar un impacto macroeconómico está buscando un impacto político es decir yo acá corto y eso digamos va me parece a mí va a ser que de acá a octubre del 2023 sea demasiado largo y eso qué significa que esto va a ser demasiado largo que va a haber muchos vaivenes y eso implica que efectivamente la izquierda va a tener una posibilidad y va a tener una posibilidad importante no es que es bueno ahora y se nos pasó hoy no así tiene una capacidad de intervención muy importante primero porque esto se puede agravar segundo porque esto puede ser muy cambiante es decir lo que mostró Cristina es que puede dar un gran impulso mediático pero no tiene masas detrás no y eso es evidente o sea esto cuando decimos construyó mucho con poco no tiene atrás y los impactos mediáticos se difuminan muy rápido si están construidos de esta manera si son operativos de prensa o sea si vos decís tengo la comunidad científica atrás y tenés 2000 firmas que no son el 1% de las firmas de un sector que antes apoyaba masivamente al kirchnerismo y ahora evidentemente no lo está haciendo eso que significa si hasta los sectores que eran tu base de apoyo que era el sector que más difundía tus ideas te mira con indiferencia o te repudia o te deja liberado a tu suerte quiere decir que la realidad se está imponiendo y que más allá de la cortina de humo esa realidad se vive se siente y esa realidad como vos decís con este ajuste que arranca ahora va a empeorar y va a generar oportunidades entonces ahí hay que estar firme y no hay que desmoralizarse por las dificultades por las idas y vueltas no hay que seguir o sea hay que seguir la coyuntura pero hay que pensar que estamos en medio de una crisis donde los tiempos pueden acelerarse muy rápido también es eso es decir esto da para largo esto tiene para largo esto se va a desarrollar esto recién empieza y por eso es importante presentarse con un programa entonces decía Marina presentarse con la idea bueno ¿qué haríamos nosotros? y fíjense que ninguna fuerza política ninguna tiene un programa para ver qué hacemos con la corrupción si uno mira bueno el kirchnerismo claro de hecho incluso dentro del peronismo y dentro del larretismo se está pensando en un indulto para todos una especie de el programa de Asís Jorge Asís dijo esto se resuelve muy fácilmente ningún presidente ningún expresidente puede ser juzgado por corrupción ni puede ir preso porque si no en la Argentina no se puede gobernarlo lo que está diciendo básicamente es frenemos la crisis política por un acuerdo y efectivamente un grupo de peronismo el kirchnerismo y un grupo del macrismo el perdón de juntos está pensando eso de hecho cuando Manes dice yo no voy a irme en contra de Alberto Fernández por estas declaraciones está diciendo cuando Piqueto dice ojo que a Cristina no le van a encontrar nada está diciendo eso y si uno mira lo que dice Milley y Milley ¿qué dice? sobre esto ¿cómo se arregla este problema? no tiene más que la furia y el grito de la casta no tiene nada para resolver esto justamente más porque no aparecen los dos lados las dos puertas de la corrupción es importante esto de intervenir con un programa con un programa no solamente para eliminar la corrupción en un sentido inmediato como juzgamos a todos los corruptos el problema es más grave ¿cómo destruimos una dinámica que lleva necesariamente a la corrupción? y construimos otra dinámica una Argentina productiva es eso una Argentina que no necesite un Estado que solvente a parásitos pues la corrupción básicamente tiene que ver con eso porque nosotros tenemos un Estado asistencial hay un punto en el cual uno dice nosotros no queremos un Estado que asista no estamos diciendo queremos eliminar queremos que la gente pobre se muera de hambre no, no es decir hoy en día el Estado asiste a la clase empresaria la asiste en dos sentidos en un sentido directo y la asiste porque se encarga de matizar de anestesiar las consecuencias de lo que hace esa clase empresaria entonces nosotros necesitamos una dinámica completamente diferente y eso es lo que estamos proponiendo y además y obviamente eso implica presentarse a elecciones eso implica tener un programa presentarse a elecciones poder discutir en ese terreno también y es por eso que estamos en esta construcción de vida socialista y es por eso que estamos en estas discusiones y es por eso que pedimos a todos los que están de acuerdo los que comparten estas posiciones primero obviamente que nos lean que lean todos nuestros materiales tenemos mucho material por los casos de corrupción tenemos mucho mucho material con respecto al tema de obra pública de burguesía planera yo no sé si esto supongo que está ahora en ese momento en eso en eso coronel te pregunta justo sobre este punto fuentes de los expedientes de corrupción de 1980 a 2022 que habla Fabián yo creo que debe referir a las estadísticas de cuántos casos llegaron a ser juzgados estos datos que dabas al principio de la charla son datos que sacados de la auditoría que realizó el consejo de la magistratura de la nación el consejo de la magistratura realizó una auditoría sobre estos casos y digamos terminó redactando un informe no hay a ver no hay mucha ciencia en eso o sea porque es básicamente tomar un expediente ver si llegó a juicio oral o no llegó a juicio oral y ver si llegó a juicio oral si hubo fallos si hubo fallos si es condenatorio o absolutorio y ya está digo es un trabajo de ir a los archivos y todo pero digo no es que no sé tomó un precio sobrevalorado como a veces la economía puede pasar o no no deflacionó un precio no deflacionó un valor o no hizo la paridad con el dólar a tal año o con base en tal otro es decir es muy sencillo ¿sí? Ahí eh Lionel Reyes plantea además de las obras públicas se podría agregar como entramado de corrupción al Ministerio de Transporte relacionado sobre todo con los trenes y al Ministerio de Economía ahí Lionel sí aparte hay varios temas acá cómo se ha ido estructurando el sistema de transportes en la Argentina en función de intereses de empresarios individuales porque si vos pensás y acá yo te lo planteo más allá de un hecho de corrupción sino simplemente de cómo se piensa la estructuración de la economía y cómo eso beneficia al empresario individual y no al país en general al conjunto de su población cuando se benefició todo el sistema de transporte por carretera frente a los trenes desarmando todo el sistema ferroviario argentino aparece la idea bueno para el empresario individual es más barato transportar en camiones claro pero el camión rompe la ruta y quién después tiene que arreglar la ruta que termina saliéndole más barato al país a nuestra economía en su conjunto entonces acá hay hay que ver esta cuestión de la corrupción es sólo la punta del iceberg porque así como se pierde recursos por la corrupción se pierden recursos por la búsqueda del interés individual de pensar en el empresario individual y que es lo más eficiente para uno y no que es lo más eficiente para el sistema económico en general y hay el tren es más eficiente que el sistema de transporte por carretera y tenemos que ir hacia ese punto ahora esto aparece en un montón de niveles por ejemplo controles el caso de los trenes hay trenes que están funcionando mal que funcionan lentos por por esta cuestión de distintas formas de entramado de corrupción una de las formas de entramado de corrupción es la vista gorda a las infracciones que hacen los empresarios yo antes hablaba de contaminación en el sistema ferroviario en un momento yo estaba dando unos cursos unos cursos docentes en una barría y una de las principales iba y volvía en tren iba todos los sábados iba los viernes a la noche tenía que volver recién el domingo a la noche porque era la franja de horaria de vuelta de los trenes y el tren tardaba el doble de lo que debía tardar entonces hablando de por qué esto y dice no lo que pasa es que las vías están destruidas las arreglan a cada rato es muy costoso arreglarlas pero se rompen permanentemente porque Amalita Fuertama y Loma Negra cargan en los vagones de carga el doble de lo que está permitido y se hace la vista gorda entonces con la carga de Loma Negra se revienta la vía después el Estado tiene que ir a repararlo y ¿quién controla ahí? bueno ahí es otro de los mecanismos donde esto aparece entonces el uso de todos los servicios públicos por parte de los empresarios es algo que tiene que ser fiscalizado de manera de que no hayan subsidios encubiertos ahí si Loma Negra rompe la vía y después el Estado paga la reparación esto así no puede funcionar es otra forma de subsidio encubierto así como tantas entonces ferrocarriles puertos son todos elementos donde el rol del Estado es central y han sido mecanismos gigantescos de transferencias a sectores privados y eso es parte de lo que queremos cortar en vía socialista si lo mismo con las con los subsidios energéticos es decir el subsidio energético dice bueno hay dos cuestiones primero los subsidios energéticos tienen una función de subsidiar energía a las empresas y que las empresas reciban energía barata ¿qué significa energía barata? que energía que normalmente no podrían pagar ¿qué significa que no podrían pagar? que no tienen la escala y la productividad para poder pagar la energía al precio del mercado entonces el Estado tiene que subsidiarlas y cuando digo el Estado significa todos nosotros ustedes saben el déficit fiscal que tiene el país una importante parte del déficit fiscal es este subsidio a la energía y otra parte si uno dice va a los hogares ahí no más si uno mira Tío Pino Nacional va a una parte de los hogares pero en realidad cuando va a los hogares en realidad va a tratar de mantener el salario bajo porque en la medida en la cual uno recibe una energía relativamente barata el salario tampoco sube una cosa Fabián incluso ahora con el ajuste energético lo primero que salieron a decir es a las pymes no se les va a ajustar o sea se va a ajustar a los hogares no a las pymes que es el grueso o sea no a las empresas que es el grueso de los subsidios y después cuando uno mira empieza a correr el hilo de todo eso lo que se encuentra es que esto empieza haciendo una bola de nieve ¿por qué? por el déficit fiscal el gobierno emite deuda en pesos el gobierno emite deuda en pesos como con esa deuda en pesos emite para después poder que esos títulos no se devalúen a inflación como hay inflación para tratar de bajar la inflación se sube la tasa de interés como se sube la tasa de interés se necesita más plata para rescatar esos títulos eso va generando una bola de nieve que genera básicamente un estado quebrado ¿y dónde está el elemento uno de los elementos disparadores de ese déficit fiscal? bueno las transferencias al sector privado que hablamos recién y fundamentalmente esas transferencias las transferencias energéticas que estamos pagando todos no se trata de saquemos el subsidio para que la gente tenga que pagar no saquémosle el subsidio a las empresas que no pueden funcionar sin estos subsidios y si no pueden funcionar sin estos subsidios que se integren al estado y vamos a hacer una empresa grande que funcione y que no necesite subsidios por el contrario que en lugar de tener que consumir dólares estas empresas traigan como mínimo que no consuman pero como como ambición que traigan dólares una cuestión estamos hablando de el ajuste el ajuste sobre el sector sobre las tarifas de energéticas que pagamos en los hogares no en las empresas y acá a colación del comentario de Federico Fech que dice el kirchnerista cree que atacar a Cristina es ir contra los años dorados K y que con ella proscripta se anula la posibilidad de volver a ver ese pasado idílico pareciera que así funciona esa mentalidad acá ahí hay una fantasía tengo la imagen de de Cristina ayer hablando de vienen contra la alegría peronista ¿sí? entonces esta idea de los años dorados o sea los años dorados del kirchnerismo y en el medio de uno de los ajustes más grandes es decir vienen contra la alegría peronista porque no soportan vernos felices cuando la gente está angustiada se está muriendo de hambre no va a poder pagar las facturas ¿sí? y y al que tenga la suerte de poder pagar la factura porque le aceptaron el subsidio ¿sí? si le aceptaron el subsidio no le van a dejar ahorrar ni un dólar porque si te dejo el subsidio ya no podés comprar dólares a precio oficial que digámoslo o sea cada vez que la gente se queja por el cepo del dólar el kirchnerismo sale a criticar pero el obrero que puede ahorrar obviamente va a ir a ahorrar en dólares y el obrero ahorra porque es a veces el que tiene ese margen esa capa obrera que tiene un pequeño margen aunque sea una vez al año con el aguinaldo el que todavía está en blanco porque a veces ni siquiera es para algo más que para poder llegar a un consumo que está postergando para poder llegar a poder irse dejar de vivir en la casa de los padres y poder pagar lo que le piden para entrar a un alquiler y qué hago si los alquileres siguen subiendo yo tengo que ahorrar en dólares pero si pediste subsidios ya no podés comprar dólares al oficial son en este mismo contexto de tremendo ajuste están diciendo que la atacan a ella porque atacan a la alegría del pueblo porque son envidiosos de la alegría del pueblo hay un grado de delirio y fantasía en el discurso que en cierto punto es insostenible en la actualidad y por eso parte de esto que decíamos de que puede haber muchos vaivenes muy rápido en torno a esto y que muchas de estas acciones pueden volver como un boomer a Cristina también una cosa muy interesante de esta cuestión mediática es que ella habla de la alegría hay que recordar y a ella y a estos fanáticos que Cristina desde el año 2011 que no gana una elección porque la del 2013 la perdió la del 2015 la perdió la del 2017 fue sola y perdió por goleada en el 2019 ganó poniendo de candidato a un tipo que había dicho que había que meter la presa así que digamos uno dice ganó y no sé y la última elección perdió por paliza perdió por paliza ella y todos juntos entonces ojo con eso que cuando ella dice la alegría disculpame pero digamos venís perdiendo hace 10 años que venís perdiendo la selección si esto mismo desarma el discurso de las proscripciones o sea quieren proscribirla porque si no Cristina gana el 23 bueno uno con o sea la política argentina y con el desastre que es lo que hoy es la oposición todo puede ser en la argentina pero no es que Cristina sea fija ganadora lo que estás mostrando ahí es lo contrario que deba ser proscripta porque si no si no es ganador seguro esta idea que bueno que que se se obtenía hasta la llegada de Alfonsino al poder de que al peronismo nadie le ganaba las urnas eso se ha mostrado más de una vez falso pero bueno los mitos siempre se reciclan si tenemos más preguntas o ya estamos había algunas más pero entiendo que vuelven sobre lo mismo que le sirve al trotskismo sostener ah bueno acá bueno había una que me parecía repetida que iba un poco a que le sirve al trotskismo sostener el el discurso kirchnerista este tipo de cosas una de las cosas yo diría breve para pasar a otra que acá nos estamos marcando es que el trotskismo se siente cómodo por alizando con el macrismo y la verdad no se le anima del todo al kirchnerismo y entonces es parte de lo que hace voy a leer otra pregunta que está ahí que tiene que ver con la movilización de ayer Jonathan Mereles buenas como el peronismo otra vez en columna detrás de Cristina ayer como parte de la movilización hubo sectores ligados directamente al peronismo de la matanza Espinosa como para dar un ejemplo bueno era un comentario pero en relación un poco a los sectores que se están movilizando los sectores que se están moviendo de a poco sea en la movilización sea en las redes hay una cuestión interesante porque justamente lo que mostró esa movilización es que Cristina no moviliza mucho si Espinosa movilizó en la matanza y consiguió eso yo vi cuatro yo estuve por ahí estuve por ahí para ver cómo era la cosa y se fue a hacer la observación de campo había cuatro micros nada más nada más que cuatro micros escolares si eso es todo lo que moviliza Espinosa estamos en problemas pero además otra cuestión Espinosa tiene un problema y es que hay una candidatura a la intendencia de la matanza de la mujer de Pérsico con lo cual Espinosa es el primero en poner las barbas en remojo que es lo que está pasando un poco en el conurbano con la interna del peronismo es decir en movimientos sociales que están tratando de poner sus propios candidatos en los lugares donde gobierna el peronismo pero que no le está yendo bien y en los lugares donde gobierna juntos como 3 de febrero por ejemplo donde también el peronismo parece que digamos eso llaman a reconfigurar todo eso reconfigurar el frente de todos y si no van por dentro van por afuera es decir acá no hay un monolitismo no lo hubo ayer y otra vez ella puso una movilización para el 17 de octubre de acá un mes y medio o sea ella no tiene todas las cartas yo vi en algunos en algunos portales en algunos medios de comunicación la idea es que Cristina se puso todo el peronismo detrás de ella eso no es así hubo declaraciones obviamente en favor de ella que tiene más que ver con cuidarse como yo decía si te tiran de la piola pasa todo el mundo ese es un elemento que tiene Cristina que tal vez lo quiera usar en algún momento es decir quizás ella en algún momento utilice sus operadores judiciales para que la causa avance al simple efecto de que empieza a tocar gente que ella quiere que salte por ejemplo si ella quiere que salte Gerardo Martínez y bueno si la causa va en las conversaciones de López y Gerardo Martínez y Gerardo Martínez va a saltar así ella digamos puede llegar pero fuera de eso yo hoy no veo al peronismo encolumnándose detrás de Cristina digo tenemos toda la imagen de lo que pasó ayer la cuestión mediática que lo pasó ayer ojo que en la semana ya se puede empezar a hablar de otra cosa si una cosa más en torno a la gente ayer en en Recoleta uno lo que parece que se está movilizando es la cúpula de algunos sindicatos o sea los dirigentes no las bases sectores más PQU de capital vos decís cuatro micros vos pensás que en provincia ahora no estos días no hay micro después de las 11 12 de la noche o sea con lo cual si no alguien del conurbano si no estuvo con micro no está pues no puede ir y volver no puede movilizarse entonces ahí no o sea aparece más esto por mucha gente que uno ve en redes que se saca la fotito estamos acá en el aguante etcétera etcétera aparece mucho más de los sectores que tienen algo que ver con el aparato cristinista kirchnerista acá en capital en universidades en la cúpula del sindicato pero no que estén moviendo realmente gente y si todo lo que movieron en un contexto donde la gente no puede moverse por su cuenta demasiado son cuatro micros y bueno eso dice de lo que planteábamos al inicio no es la movilización de la que ellos están hablando no son las masas no están pudiéndola juntar y por algo y por algo están tirando la pelota para adelante en función de la fecha mística del 17 de octubre pero bueno eso de apelar un nuevo 17 de octubre es complicado hasta Perón lo quiso hacer en algún momento y se le dificultaba esto de amagar con renuncia amagar con me están presionando y buscar un operativo clamor que le devuelva poder político y eso parece difícil y en ese sentido también Cristina está yendo y viniendo con distintas cosas tanteando distintas posibilidades así que ese movimiento una cosa interesante ahí es que en esa movilización estuvieron Guado de Pedro estuvo Quichiló es decir estuvieron funcionarios de primera línea y además estuvo hubo mucho aparato de si se quiere de primera plana o sea mucha gente directores de ministerios es decir me hizo acordar un poquito perdón el paralelo que la elección de Conicet que la lista púrpura perdió por un voto tuvieron que hacer bajar al directorio y creo que terminó votando la directora de Conicet para poder dirimir la dirección tuvo que bajar la directora de Conicet para votar y dirimir la elección acá me parece que hay algo de eso es decir hay un punto en el cual están apelando a la primera línea de la administración cuando normalmente esa gente no se moviliza es decir uno tiene tasas no moviliza a esa gente e incluso uno cuando veía las entrevistas es muy interesante haber seguido a C5N las entrevistas que hacía la gente de ahí es decir eran los funcionarios de primera línea como Guado de Pedro Kichilov intendentes y después gente digamos que era secretaria de algo directora de tal de tal es decir gente de primera línea ¿no? es decir con lo que mostraba una incapacidad de movilizar ya no a la población en general sino incluso a las propias bases de esa administración ¿no? sí, sí, sí eran sectores oficinistas o sea estaba todo viste en la olla popular etcétera pero se veía más gente que deambula normalmente en oficinas que la que puede deambular en el conurbano una presencia importante en ese sentido un último o sea más o menos estaba viendo comentarios pero podemos ir cerrando me parece pero quería plantear el Oswald plantea ayer Pablo Posi proponía impulsar un manipuliti a través de la creación de fueros especiales para juzgar la corrupción yo entiendo que esto tiene que ver con algo que nosotros veníamos planteando y que vinimos charlando también con Pablo antes del vivo que hizo Pablo Posi ayer con Eduardo que esto ha sido siempre nuestro planteo frente a estos casos de corrupción que nosotros tenemos que no tratar de calmar el fuego sino que darle aire que avance todo lo que tenga que avanzar y sobre eso nosotros podremos construir hay muchas columnas de Eduardo Sartelli en distintos años en distintos momentos de estas causas que las han ido siguiendo y donde siempre planteamos lo mismo que esto hay que fomentarlo hay que impulsarlo y bueno la forma legal que estamos planteando es esto de tribunales especiales que puedan tener un proceso exprés y que haya y que esto termine con la expropiación de de los empresarios los políticos las firmas que estén involucradas en estos hechos de corrupción pensemos acá que estas firmas estas personas se hacen con el dinero del estado y no es que el dinero del estado queda ahí se invierte tiene intereses tienen ganancias o sea donde hay estos hechos tenemos que ir a una expropiación que incluso avance sobre el conjunto de la empresa involucrada porque si no el hecho de la corrupción puede ser tomado como un crédito más que el estado le dio a la empresa bueno te saqué esta plata ahora te devuelvo esta plata en el medio construí en base a eso no empresa que empresa o político que está involucrado en corrupción su patrimonio fuera de la vivienda única familiar etcétera tiene que ser expropiado y tenemos que ir hacia leyes más duras en torno a eso también bueno creo que más o menos no sé Fabián que si venías viendo los comentarios si había quedado alguno que te haya quedado con ganas de retomar pero bueno hay varios comentarios en ese sentido salvo alguna acusación de gorilas que vi creí haberle ido por ahí pero bueno es parte es parte de estos operativos o sea cualquiera que diga que la justicia tenga que avanzar y que si un peronista o un kirchnerista tiene que ir preso por haber robado bueno va a ser acusado de de gorila probablemente en el ámbito opuesto haya acusaciones similares y nosotros decimos tienen que ir presos todos si tienen que ir presos Macri Cristina tienen que ir presos todos no es uno o el otro si acá la defensa de Cristina la propia defensa de Cristina tiene que ser su acusación y no solo de ella sino de toda su clase toda la clase política burguesa argentina o sea no soy yo sola somos todos vayan todos presos no es algo hacia un sector si que vayan todos presos y que todos devuelvan la plata hay una cuestión que es además de eso cortar con la dinámica que genera esto cortar con una Argentina de parásitos que genera este tipo de cosas y otra cuestión interesante es que no es que hay por ahí una consigna de nosotros estamos de acuerdo con que Cristina es culpable pero hasta que no la juzguen un tribunal popular o etcétera etcétera no estamos de acuerdo en que la la condenen no eso no hoy en día nosotros no tenemos la justicia es así por lo tanto hoy en día nosotros apoyamos este juicio a Cristina obviamente queremos que vaya más allá lo que no apoyamos es que esto se circunscriba simplemente a cierto personal y que se termine arreglando como se va a terminar arreglando en eso no estamos de acuerdo pero estamos de acuerdo en que se la juzgue a Cristina y estamos de acuerdo en que hayan salido todas estas pruebas contra Cristina y contra y contra el conjunto de contra casi el conjunto del personal político que en realidad es todo el personal político que ha gobernado la Argentina y los empresarios y los empresarios que estamos diciendo no es que estamos en contra de esta acusación no nos parece insuficiente que no es lo mismo esto es importante porque aparecen posiciones diciendo está bien Cristina es corrupta pero este tribunal no la puede juzgar y por lo tanto nos oponemos a que este tribunal la juzgue si la están juzgando ahora como la están juzgando bueno que esto avance obviamente nosotros queremos que esto sea suficiente que hay que ir por más que hay que transparentar todo y por eso peleamos bien creo que eso ha quedado claro de nuestra parte invitamos a cualquier duda a que lean nuestras publicaciones que vean los otros videos que nos sigan para eso en redes ¿sí? y ahí van a ver una cuestión que es central que es la consecuencia en la cual nosotros con la cual hemos sostenido estas posiciones a lo largo del tiempo ¿sí? en momentos donde era más difícil que hoy sostenerlas o sea donde Milagrosala por ejemplo exacto Milagrosala cuando fue lo de Milagrosala nosotros explicamos que nosotros no queríamos perder presa por cortar una ruta pero que tenía que ir presa por todos los hechos de corrupción y de sobreexplotación a los obreros y además de represión a la propia clase obrera hoy en día está saliendo a la luz toda esa trama y digamos la riqueza que ha acumulado la familia de Milagrosala pero esto lo sostuvimos en el año 2010 a principio del 2016 recuerdo que nos hizo una entrevista me hizo una entrevista Marcelo Soltobiasta y nosotros dijimos exactamente eso eso es importante porque en un contexto donde quizás quienes no nos conocían de antes y solo conocían las intervenciones televisivas de la izquierda trotskista puede confundirse y pueden no entender que acá hay otra izquierda el trotskismo no es toda la izquierda acá hay otra izquierda vía socialista es una nueva izquierda es una izquierda que ha mantenido una independencia muy fuerte a lo largo de todos estos años de los distintos gobiernos de turno sosteniendo todas estas batallas contra contra la corrupción contra el armado del sistema económico argentino contra la forma en que operan los empresarios en la Argentina y que no nos quedamos en el denunciarismo que tenemos propuestas para cambiar esta situación y para gobernar el país de otra manera por eso al que no nos conocía que nos vaya conociendo un poco más que lea que vea intervenciones anteriores de Fabián Arari de Eduardo Sartelli y mías que nos sigan en las redes vía socialista que descarguen nuestras propuestas tenemos Argentina 2050 que es una propuesta para organizar la sociedad argentina sobre otras bases a mediano plazo un proyecto de desarrollo a mediano plazo y me dirán bueno estamos mal ahora que cuesta imaginar cómo llegar al 2023 menos cómo llegar al 2050 a veces nos ponen las redes bien lo sabemos tenemos una propuesta para la coyuntura para salir de la crisis más inmediata entonces están ahí los links lean estas propuestas síganos y difundan esto y a los que ya nos van conociendo bueno súmense a colaborar adhiéranse afílense y participen con nosotros con estas campañas porque a todos los que nos dicen cómo puede ser que el trotskismo haya hecho esto cómo puede ser que el trotskismo haya hecho otra cosa y bueno si no querés que eso sea la izquierda tenés que construir otra izquierda entonces sumate colaborá a crear a construir vía socialista yo creo que con esto podemos seguir cerrando ir cerrando y recuerden normalmente todos los sábados 19 horas tenemos vivos planificados el sábado que viene el primer sábado creo que ya estamos en septiembre vamos a tener a Damián Ville y Gonzalo Sanzarvino que son dos especialistas en el tema hablando de el empresariado argentino los subsidios al empresariado argentino y por qué hay que acabar con esta burguesía planera así que es un tema que tocamos hoy de alguna manera más superficial dos especialistas en el tema van a estar hablando de eso así que los invitamos a conectarse de nuevo el sábado que viene para poder debatir con ellos este tema que está íntimamente relacionado con lo que estuvimos hablando hoy bueno Fabián es eso es eso decirles a todos los que ya nos hayan leído que se acerquen que para poder estas ideas puedan estar necesitamos un apoyo el apoyo es en principio simplemente por ahora o lo más inicial es la adhesión hay un link para poder adherirse que no implica afiliación pero si es una adhesión para que nosotros podamos empezar a presentarnos bueno simplemente eso gracias por estar ahí del otro lado y bueno nos estamos viendo hoy especial en vivo de Vía Socialista Fabián Arari y Marina Cabat debatirán sobre la corrupción el juicio a Cristina y lo que éste nos revela sumate a participar con tus preguntas y comentarios